Es suyo ropa, videoproducciones, fotografía profesional A las doce de la noche, el diablo viento Oñiré a los de los amantes, el diablo viento A las doce de la noche, el diablo viento A las doce de la noche, el diablo viento Oñiré a los de los amantes, el diablo viento A las doce de la noche, el diablo viento ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa en los novios? A Dios te lo hacía Amigo, 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 te llamas, te llamas Por aquí puede pasar, con el antejo de mucho No te hace quedar, me pregunta la tía Si no hay lucha para acá, pero hoy saldría Amigo, 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 te llamas, te llamas Por aquí puede pasar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, te llamas, por aquí puede pasar No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho No te hace quedar, con el antejo de mucho